El senador Torre mencionó que el Ministerio Público hasta el día de hoy no está investigando a las personas que debería investigar por este caso de corrupción de la doble vía Sucre a Jan Paráez. También el diputado Héctor Arce mencionó que cuando empezó la investigación hubo cuatro órdenes de aprehensión, la fiscalía trabajó a mil por hora, pero de un momento al otro algo sucedió con el Ministerio Público. Y hoy prácticamente todo está lento. Hoy las investigaciones prácticamente se han paralizado. Es por ello que hoy el diputado Héctor Arce está exigiendo que se pueda dar celeridad y que realmente se hagan las investigaciones pertinentes. Ha dicho que es lamentable el pueblo boliviano marchó para recuperar la democracia, no para que se llenen los bolsillos. Vamos a escuchar pasajes de sus intervenciones. Si han descubierto una en un proyecto, podría haber también en otros proyectos, pero eso será investigado, tendría que ser investigado. Doctor Torres, de repente, muy brevemente, alguna lectura de lo que nos comentó el diputado para ir concluyendo su participación. Lo vemos tan delicado de salud, diputado, mil disculpas. Muy brevecito ya será. Luego, diputado, adelante, por favor, senador. Cierto que conversar con el diputado Arce se ha tornado muy interesante y por sobre todo por la actitud decidida que él ha asumido en este tema. Yo quiero preguntarle, diputado, antes de pasar un pequeño comentario, porque es importante también hacer aquello. Por lo que se ve el Ministerio Público, realizadas las primeras pesquisas, por lo menos en la etapa preliminar y luego en la etapa preparatoria, después de la imputación al empresario chino y al gerente técnico de ADC. Aparentemente, no ha ampliado investigación en contra de ningún otro presunto partícipe o autor del hecho. Lo que nos deja ver que definitivamente la investigación desarrollada por el Ministerio Público no está yendo por el camino que tiene que ir. Porque definitivamente estamos frente a una organización criminal de tamaños realmente grandes y ahí no es posible que hasta ahora no haya ninguna ampliación de denuncia en contra de otros partícipes o autores de este criminoso hecho. ¿Es cierto esta precisión que tengo o es que se ha ampliado contra otras autoridades y cuál es la postura del fiscal general contra el que realmente me, o contra la autoridad que me preocupa? Porque no se lo ve normalmente hacer ningún tipo de informe a pueblo de Bolivia, sino solo a través de su secretario general. ¿Cuál es la situación? ¿Han habido ampliaciones de investigación contra otros actores diputados? Y la última pregunta. ¿Era necesaria la reserva de investigaciones en este caso? Tomando en cuenta de que eso debe haber generado serias sospechas y dudas en el entendido de que hasta acá no se ha visto mayor celeridad y con una reserva lógicamente podría entenderse de que lo que se pretendía era más bien enfriar la investigación y no imprimir celeridad. ¿Esas dos preguntas? Sí. En relación a las reservas no hemos sido nosotros los que hemos solicitado ya las reservas. En ese sentido han sido ellos los que han solicitado las reservas, que ya debería levantarse pero no tengo la información oficial. Al principio considero yo, yo me he reunido con las autoridades competentes de Sucre, a quienes se los expuso esta situación y acordamos de que había suficientes elementos para hacer una investigación en este caso. No voy a decir nombres con quienes, es que me parece importante no hacer referencia a este tema. Entonces, al principio, mire, había, yo mismo me sorprendí, presentamos la denuncia el lunes 29, para miércoles ya estaban órdenes, había cuatro órdenes de presión, cuatro, y había citaciones y había allanamientos. Se cumplió eso, imagínense, en un tiempo seco, lunes, martes, miércoles, jueves, ya se hizo todo en La Paz, en Sucre, se secuestró información, allanamiento, se hizo la presión, su viernes ya estaba la audiencia. ¿Y qué ha pasado en estas dos semanas? Algo ha pasado, algo muy raro, ¿verdad? Llama la atención. Porque si al principio avanza esto tan rápido, con mucha celeridad, y de pronto se enfría. Algo raro ha pasado. Sé que en esta semana ahora se han hecho varias situaciones para declarar, allanamientos, se va a hacer algunas aprehensiones, ¿por qué? Porque ya las cosas están dadas ahí, ya hay pruebas, ya hay todo, por tanto, si esto no avanza, ah no, ya sería demasiado, ¿verdad? Entonces creo que ahí ha habido alguna cosa muy rara que seguramente se va a saber también con el tiempo. Gracias, diputado. Definitivamente, Ramiro y amigos oyentes de Voces de Libertad, se advierte de que hay un trabajo de fiscalización importante de parte del diputado Arce. Sin embargo, también se advierte, por todos los datos que por lo menos se nos ha brindado, que no hay el acompañamiento suficiente y necesario desde las esferas del Gobierno, por lo menos del Ministerio o Pisa Ministerio, de transparencia institucional y lucha contra la corrupción, que debió haber sido quien fundamentalmente haya hecho una buena representación. De la misma forma, creo que el Ministerio Público, como decía el diputado Arce, en un principio, todos quedamos bastante satisfechos de este tema, porque en menos de cinco días ya teníamos imputados, ya teníamos detenidos preventivos, y esta, diríamos, esta comparación la hacíamos, porque acá, en nuestro departamento de Santa Cruz, teníamos también las denuncias contra el secretario de Salud, el señor Fernando Camacho, o perdón, Fernando Pacheco, que desafortunadamente ya pasan cerca de un mes y ciertamente no ha avanzado absolutamente nada, extrañamente inclusive se ha permitido que el principal investigado se haya fugado. Entonces, haciendo una comparación con todo ello, en este caso, ABC ciertamente se había trabajado con celeridad. Sin embargo, de esa primera etapa a esta parte, se advierte una suerte, diríamos, de lentitud, de retardación, y creo que esto tiene que tener alguna explicación. Creo que el Ministerio Público debe darnos explicación por qué tanta lentitud en este tema. Pero además, se le ha escuchado al Ministro de Justicia hacer declaraciones, pero que no son declaraciones que nos llenan de optimismo, no son declaraciones que nos dan esperanza de que finalmente se luchará de manera decidida contra la corrupción en Bolivia, sino más bien veo que hay una suerte de, diríamos, alentar la investigación en dirección de dos figuras, uno el empresario chino y otro el ciudadano que habría vendido las facturas, y que desde mi punto de vista, si bien es cierto, el empresario chino no es el eslabón más débil, sin embargo, podríamos entender que en el caso de quien vendió las facturas, podríamos estar frente a ellos. Pero no se hizo anuncio absolutamente de nada. No se ha manifestado nada con relación a los otros partícipes, es decir, a la Comisión Planificadora, a los miembros de la Comisión Planificadora y otros actores. No se ha manifestado tampoco nada con relación a la máxima autoridad de este sector, que es el ministro de Obras Públicas. En todo caso, esperamos que todos estos temas esta semana pudieran ir aclarándose, pero además transparentando de modo que la confianza retorne y que no se genere más susceptibilidades y dudas respecto de esta investigación. La miro. Muchas gracias, doctor. Diputado, agradecidos por este contacto. Esperemos que puedas recuperarlo, vemos bastante delicado, diputado. Pero con esa fuerza también que corresponde desde acá, del trópico ya. Muchas gracias, diputado. Si hay algo más que complementar para tiempo de la despedida, por favor. Vamos a su micrófono, diputado. El micrófono, otra vez, sí, por favor. Sí, Damiro. Bueno, yo creo que es hora, hora definitivamente, de tener una posición clara, dura, firme, de frente, para luchar contra la construcción. Es triste lo que está pasando en los municipios, en las gobernaciones y en el nivel nacional. Y para eso tiene que haber una decisión política de perseguir a estos delincuentes. Hay gente que está preso por haber robado, algún equipo de por ahí, que hay gente que estaba robando, utilizando al Estado para robar 18 millones de bolivianos. Para mí es inaceptable, no se puede aceptar. El que roba en una institución 100 bolivianos es igual tan delincuente como el que roba 18 millones de bolivianos. 2.6 millones de dólares. Pero además no solo es eso. Hay gente que hace uso indebido de influencias en virtud de que en el ejercicio del cargo utilizan ese aparato para consumper, para poner a todo el entorno familiar, esposa, esposos, hermanas, hermanos, en la misma institución. O sea, es posible. Este tipo de abuso tiene que haber una decisión política clara, seria, profunda, para reestructurar. Y eso no está bien. Yo entiendo por concepto de política, en términos sencillos, tomar decisiones para implementar programas, proyectos, políticas sociales. ¿Para qué? Para mejorarle la vida del pueblo boliviano. Eso es política. No es política para que yo me aproveche en mi condición de servidor público para incrementar de manera exponencial mi patrimonio. Comprar casas, bienes, a nombre de mis hermanas, hermanos, de todo lado. Eso es lo que está pasando hoy, lamentablemente, y esa es una triste realidad. Entonces, si no, que vamos a seguir. Yo me considero una autoridad que luchó, lucha y va a luchar de manera implacable contra esta gente que se aprovecha. Entonces, yo le agradezco mucho por la entrevista. No estamos en contra de nadie. Vamos a estar en contra de aquellos que roban. Vamos a estar en contra de aquella gente que se aprovecha del esfuerzo de otros. Yo he marchado en esta última marcha, unos siete días, y he visto abuelitas, abuelitos, marchando con su kepi, con su aguayo, con su abanquita de goma, unos siete días, durmiendo en plazas, durmiendo en micros, durmiendo en escuelas. ¿Sabe para qué? Para ver un mejor país. Un país que le permita heredar mejores oportunidades para su hija, hijo, nieto, nieta. Por eso ha marchado. No ha marchado para ver cómo estos delincuentes se roban las patas del pueblo dominiano. Señor, muchas gracias, y será esta oportunidad. Muchísimas gracias, diputado. Muy amable. Senador, nos despedimos, agradeciendo también su participación. Y, verdad, diputado, ciertamente, su participación y todo lo manifestado es y será de gran utilidad para esclarecer estos hechos delictivos, estos hechos corruptiles. Creo que el pueblo de Bolivia saluda a estas acciones que deben darse. Estamos intentando también hacer lo mismo en nuestro departamento. y, bueno, nuevamente, alentarle que sigamos en ese camino de transparentar, de luchar para reducir de alguna forma estos niveles de corrupción que tanto daño le hacen al Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!